Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a Este es su canal Comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic Comic y más cómic. Hoy presentamos, firmado por Isaac Asimov. ¡Chécalo! Presentado por Editorial Bruguera, firmado por, es una colección que consta de tres números. Se presentaron entre 1983 y 1984. La mecánica o el propósito de esta colección era albergar historias, cuentos de ciencia ficción y de género Noir para que diferentes ilustradores del mundo de la historieta nos transformaran esas narraciones en cómics. Así tenemos que el número uno, pues era firmado por Isaac Asimov y tenía los relatos de George Robot. En ese cómic estaba ilustrado por Luis Bermejo, quien nació en 1931 y falleció en 2015. Y con guión de Juanjo Sarto, 1951-2010. Cada tomo consta de 68 páginas en blanco y negro con portada a color. El segundo número fue dedicado a la serie Noir y estuvo ilustrado por Florenci Clave. Y fue dedicado o ha firmado por Chester Himes, con el título Corre Hombre. Y bueno, llegamos al tercer tomo, que es este, firmado por Isaac Asimov, y que nos presenta un surtido rico de relatos de ciencia ficción. Bueno, selección de cuentos. Así tenemos títulos como Haznos estúpidos, una estratagema inédita, Luz estelar, ¿Te importa una abeja? Versos luminosos, La amenaza del calixto, Multivac y 2430 después de Cristo. Todas estas están ilustradas por Fernando Fernández, Ilustrador, magnífico, quien nació en 1934, perdón, nació en 1940 y falleció en 2010. Un gran ilustrador, un gran creador de cómics, pero sobre todo un pintor, un artista en toda la extensión de la palabra. En toda la extensión de la palabra. Y bueno, decir que todos estos cómics tenían prólogo de Salvador Vázquez de Parga. Es un tótem, también nació en 1934, fallece en 2009. Un investigador, divulgador, redactor, amante de la literatura pop, amante de las historietas y sin duda, pues, dejó también grandes libros de referencia, de análisis, de conocimiento de historieta y de diferentes géneros que eran, pues, sus puntos importantes de atención. Bueno, lo que vamos a ver acá, como vemos, es un álbum, ¿no? Es un cómic en formato álbum, todo en blanco y negro. Y lo padre de aquí es que el maestro Fernando Fernández ilustra estos cuentos dándonos un estilo de dibujo con características muy propias para cada relato. Hay algunos que son contraste blanco y negro, algunos traen como un achurado, o más bien una escala de grises con aguadas, y tenemos también algunos que son línea clara, como pueden ser estos. La verdad que en el tema del dibujo, por ejemplo, este también tiene una especie de primera impresión, es decir, como de lápiz, directamente lápiz, y así impreso. Y por acá tengo uno que a mí me gustó mucho, que es la pura línea. Como siempre, nunca marco los cómics, y me veo en aprietos cuando quiero mostrar algo por acá. Bueno, este tipo de dibujo también me gusta mucho. Está muy puesto para meterle color, ¿no? Y bueno, lo importante de esta colección es que pues son relatos que en su momento trataban de actualizar estos cuentos de maestros de la ciencia ficción, que recordemos que la ciencia ficción cuando comenzó no era pues tan querida, tan valorada, como hoy puede ser vista, ¿no? Entonces, el mundo del cómic sirvió también para mezclar estas lecturas, estos textos, y generar historias importantes. De hecho, el cómic y la ciencia ficción se tomaron de la mano y crearon grandes, grandes historietas que en algún momento podremos platicar de ellas, como Valeria, como hasta la propia adaptación en cómic de Star Wars. Entonces, la ciencia ficción en algún momento permeó a otros medios, como es el cine, el cómic, y en la literatura se expandió. Entonces, dentro del cómic podemos ver grandes ejercicios, como puede ser este, y que la colección lamentablemente duró estos tres volúmenes. Yo supongo el siguiente iba a ser también dedicado al género Noir para tener uno y uno, uno y uno. Y de igual manera, el género Noir en su momento no fue tan bien visto, pero se dieron cuenta que los contenidos tanto de ciencia ficción como del género Noir poseían cualidades especiales, cualidades entretenidas, que también tenían un sentido intelectual, una búsqueda, o serían productos de calidad. Y mucho se menciona que tanto la ciencia ficción como el género Noir eran las lecturas de entretenimiento para los intelectuales. Eso no sé si sea bueno o malo, pero es una etiqueta que le sirvió para que otras personas volvieran a ver estos géneros y se explotaran. Y bueno, así es como Isaac Asimov es uno de los tótemes, uno de los tótemes de la ciencia ficción y generó sus relatos, sus cuentos, y Fernando Fernández aquí nos los transforma para que los podamos disfrutar al lenguaje de la historieta. Ahora, esto se editó en los ochentas, entre el ochenta y tres y el ochenta y cuatro. Por lo tanto, también el lenguaje, la narrativa, la forma visual, pues ya puede estar un poco vieja, por así decirlo, pero al leerlo te das cuenta de que no importa cómo avance la ciencia, no importa realmente en qué situaciones estemos, siempre hay, el giro importante son las situaciones humanas. El humano parece ser que siempre está destinado a ser una verdadera caca, una verdadera porquería, y no importa que estemos rodeados de alta tecnología o de cavernas, siempre sale a la luz esta manera vil de ser de los seres humanos. Así tenemos, por ejemplo, en Asnos Estúpidos, es un breve relato en donde nos muestran cómo hay una raza superior que está monitoreando a las diferentes galaxias y que están esperando, esperando, anhelando que otras civilizaciones que están llegadas por todo el espacio den brotes, chispazos de intelectualidad. Además, esto es muy interesante porque yo personalmente sí pensé que Dios era un niño aburrido que un día creó un montón de animalitos y esperando que alguno de estos animalitos creciera lo suficiente para poderle dar conversación, compañía, ¿no? Entonces, de niño pensaba eso y al leer esta historieta, pues es un poco eso, ¿no? Una raza superior genera o está monitoreando a los demás para ver quién se suma al club. Así tenemos como uno de sus ayudantes le indica que la raza humana ha logrado, ha logrado la energía nuclear y, bueno, pues el escriba está como emocionado porque dice, por fin, vamos a tener un nuevo miembro. Pero le dice, este, sí señor, pero yo creo que va a felpar. Dice, ¿por qué? Porque no lo están usando para explorar, sino para destruirse. ¿Cómo? En su propio planeta. Entonces, el escriba se enoja y los tacha, ¿no? ¡Pua! Tierra al carajo. Unos asnos estúpidos, ¿no? Entonces, es muy breve, yo lo conté así, sin mucha jocosidad o como se puede disfrutar al leerlo en el cómic, pero es un poco eso, esta parte humana que siempre, pues nosotros mismos nos metemos el pie, ¿no? Y la ciencia ficción siempre ha sido un escaparate en donde se pueden poner un montón de cosas que tienen que ver con la realidad en la que vivimos, pero ficcionadas en una situación futurista o de extraterrestres, creo que el ser humano permite más verlo, ¿no? No nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero cuando vemos esas verdades disfrazadas con seres de otro planeta, parece ser que nos puede llegar más el mensaje. Eso es algo curioso y es algo de lo que la ciencia ficción se nutre mucho y así tenemos grandes sagas como puede ser Star Trek, Star Wars, como las más, más, más hegemónicas o populares, ¿no? Star Trek siempre trae esas peleas de razas que al final son peleas civiles contemporáneas de su época, ¿no? Cuando en Star Trek vemos también ocupaciones de otros planetas, pues puede ser lo que sucedió en Afganistán, ¿no? Entonces siempre se disfraza, tratan de dar esas jiribillas y la ciencia ficción se nutre mucho de eso y eso es lo que vamos a ver acá en cada uno de estos relatos. También nos enfrentamos, sí, a la imaginación de un mundo futuro, sí, a la imaginación de razas, de especies, de situaciones, pero al final siempre sale a la luz la condición humana. ¿Qué es la condición humana? Pues tirar el tepache. Hay otro relato en donde es un científico muy, muy, muy inteligente, muy, muy grosso que a eso ha hecho fechorías, ¿no? Entonces están en una prisión y le dice a otro, oye, yo necesito fugarme, pero necesito de ti porque tú eres el más grosso para estar este piloteando y le cuenta su plan. Lo que vamos a hacer es irnos por acá, ya la nave está programada, tú nada más tienes que cruzar la frontera estelar y llevarnos hacia un punto para ahí brincar a la velocidad de la luz y se supone que es algo azaroso, no saben a dónde van a llegar, pero es tan lejos que la policía no los va a poder encontrar. Entonces este tipo pues ambicioso, ¿no? de decir que además tenía un dinero, dijo, pues perfecto, si ya está todo listo, pues lo mata, mata al viejo, se queda el dinero, hace el plan y vuela. Pero justo cuando vuela se da cuenta que la nave llega directamente hacia una estrella que está por implosionar. Entonces ahí es donde se queda el tipo este y dice, cuando lo mata tiene un cuchillo y lo tira, ¿no? Y cuando está ahí frente al sol que va a explotar a la estrella, a la nova, dice, uh, debí de haber traído el cuchillo, ¿no? para matarse. Y es eso, ¿no? Si él no hubiera hecho ese acto, sí vuelan a eso, pero justamente el anciano tendría el conocimiento de las coordenadas para volar o viajar hacia un planeta que realmente estaba libre y pues ellos pudieran haber vivido plácidamente, Pero bueno, la ambición del ser humano nuevamente jode al propio ser humano. Y bueno, eso es lo que vamos a ver acá en estos relatos. Y a mí siempre me interesa, me ha interesado platicar de cómic nuevo y viejo, en este caso, pues como ya lo describí, todos los autores que participaron en esa colección han fallecido, incluyendo a los que hacen el prólogo, incluyendo la propia editorial. Entonces, son testimoniales de personas que pensaron, que trabajaron, que nos dan estas historias y que siguen con un legado que viene desde la literatura con el propio Isaac Asimov y que a nosotros también confío cuando las leamos, nos nutran para tener más imaginación, para continuar con este eslabón de historias y siempre pues tratar de aportar algo a esta sociedad. Creo que ese es el trabajo de cualquier persona que quiere estar en el medio creativo, no solo supongo es generar imágenes potentes, locochonas y atrevidas, sino que tengan un contenido, un respaldo intelectual detrás y con intelectual no quiero decir que sea dodofafa, sino simplemente una reflexión del mundo en el que vivimos. Eso es el arte, una ventana para cuestionarnos el mundo en el que vivimos. Pero bueno, yo ya hasta aquí porque estoy empezando a clavarme en un tema que pues será para otro espacio, otro momento, que es el contenido de nuestras historias. Bueno, pues yo hasta aquí con este bonito libro ya estoy consiguiendo otro, por ahí tuve suerte, lo estoy radiando, pero quise ya hablar de este porque me gustó mucho y confío luego tener el otro y pues por lo menos en Instagram presumirlo. Sin nada más por el momento, hasta aquí llego con este video. Muchísimas gracias, como siempre, muchísimas gracias, dale like, comparte, te invito a que te den a mis redes sociales en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Comic Sensual y no olvides visitar mi Instagram donde puedes ver mis dibujos, mis rellones, soy poderoso y dibujando ando. Sin nada más por el momento solo me queda agradecer el lujo de tu compañía y esperar me acompañes en el próximo gran episodio. Esto es Comic y más Comic, yo soy Poderoso Sensual, adiós.